Mandábamos a la fregada a la familia, mandábamos a la fregada a la esposa, mandábamos a la fregada a los hijos para estar con una bola de locos. Al rato ya no te hablan los suegros, ya no te hablan los cuñados, ya no te hablan un hermano, ya te deja de hablar un papá, ya nomás te queda la mamá, una hermana o alguien así que te aprecia mucho y que te alcahuetea, y la vieja loca de la esposa, los hijos están a huevo, pero luego se va la vieja, bien resentida por dentro. Sin entender por qué su hijo ama a su papá a pesar que los abandonó. Y ella diciendo, pero por qué lo aman, si te abandonó, no se lo dice, pero diciendo, ¿por qué? El día de hoy, por qué sus hijos los aman ustedes aunque no hayan estado con ellos. Los están esperando, güey. Porque el amor de un niño es el amor más puro que puedes encontrar. ¿Te das cuenta de la diferencia del amor de un niño al amor de un adulto? Cuando el amor es de amor de un adulto, ya hay sentimientos, ya hay malicia, ya hay maldad, ya hay todo lo que hay en nosotros, pero en el amor de un niño va a ser puro. O sea, imagínate un hijo decepcionado del padre de mirar y mirar, que no agarre rollo, que no agarre rollo, que fueron pasando los años y nunca fue una persona que tuviera la capacidad de poderse preocupar por sí, por ellos, por su mamá. O sea, alguien que pudieras tener comunicación, que tuviera la capacidad de poder llegar y poder hablar con él. Alguien que te pudiera dar un buen consejo. Alguien que tú dijeras, cualquier día de la semana, me siento mal, le mando un mensaje a mi papá, a mi papá. Y, hey, papá, me siento así, yo tengo esto. Aunque no me pueda dar dinero, porque a veces los padres no tienen dinero. Pero debería que te den un buen consejo, que te digan, estoy contigo, aquí estoy, te amo, échale ganas, todo va a salir bien. Dejas una herida, ¿qué va a quedar? ¿Y cuándo se va a quitar? Ni con cicatricur, güey, se quita esa madre. Y cada vez que hagas algo pequeño, que le recuerde a tu familia el daño que causaste, la herida se va a resentir y le va a doler, porque esa parte ya quedó débil. Por eso nuestra vieja no cree en nosotros, güey, porque aunque cambies, aunque le bajes de huevos, cualquier mínima sospecha, cualquier cosa que tú hagas que le cause desconfianza, le va a revivir todo el daño causado. Dicen, es que me dejó mi pareja y a la semana ya andaba con otra persona. Güey, ya tenía vista, ¿desde cuándo? ¿Ya estaba palabrada? O sea, ya, ¿desde cuándo estaba el plan elaborado? No piensas, ay, sí, te dejó a ti y a los tres días encontró el amor de su vida. Y ya se va a comer con su familia. ¿Desde cuándo que andaba? Una persona que tiene propósito de vida difícilmente va a gastar su tiempo en la motita, va a gastar su tiempo en el alcohol y va a gastar su tiempo en el desmadre. ¿Por qué? Porque está enfocado en lo que quiere lograr. Y ella, esa persona tiene una meta y tiene un objetivo. Y no va a utilizar ningún distractor. Levantarte en las mañanas, abrir la puerta y mirar a tus hijos acostados. Esa madre no tiene precio, güey. Porque puedes tener un chingo de dinero, puedes tener poder, lo que tú quieras, pero no es garantía de que vas a levantarte en la casa con tus hijos. Que vas a levantarte en las mañanas y que vas a ver a tus hijos acostados, dormidos, que se vayan a la escuela y que vayan y te den un beso y que te digan, ya me voy, apá. Esa madre no tiene precio, güey. O sea, no va a estar pelada salir y reparar el daño causado y que tu ruca te la haga de pedo y que tengas que tener la capacidad de agachar la cara y decir, sí, está bien. Yo quiero cambiar. Yo quiero hacer las cosas bien y me doy cuenta que la gente que está a mi alrededor solamente recuerda el daño que yo hice. Pues sí, güey, pues lo va a recordar. Como cuando quieres que tu ruca vuelva contigo. Es que ya quiero que vuelva conmigo mi ruca, porque mi ruca me va a ayudar a salir adelante, güey. Si no tienes la capacidad para poderla mantener, la vas a volver a perder y a lo mejor es la última oportunidad que te estaba dando. Por eso dice la literatura, cuidado con lo que le pides a Dios.